La palabra más duerme Vamos hermanos, eso, eso, eso Vamos con el aplauso Que se oiga bonito para el Señor Gracias mi amado Señor Aleluya Señor Vamos cantando hermano, dice Está aquí Aleluya el Señor está aquí Está aquí Está aquí Aleluya el Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya el Señor yo siento en mí Lo siento en mí Siento en mí Aleluya el Señor yo siento en mí Ya bien más, ya bien más Está aquí Está aquí Aleluya el Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya el Señor yo siento en mí Eso hermanos, eso, eso, eso Que se oye ese aplauso para el Señor Él está aquí Él está viendo tu avanza Él está viendo tus aplausos Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya el Señor es tú Está aquí Aleluya el Señor yo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya el Señor yo siento en mí 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 Aleluya el Señor yo siento en mí Está aquí Está aquí Chavij una vez más Chavij o Javi Aleluya el Señor yo siento en mí Yo siento en mí Yo siento en mí Yo siento en mí Aleluya el Señor yo siento en mí Aleluya el Señor yo siento en mí Aleluya el Señor yo siento en mí El Espíritu Santo está en ese lugar El Espíritu Santo ahí está Ahí está en tu lado mi hermano Eso es No lo sé Hermano Miguel, hermana Magdalena, familia Hermano Miguel